Desde el día en que yo Te vi Simplemente me enamoré Vida, amor Mi pasión Dulce Encanto, flor de anelí Se imprindaron Dentro de mí Amándote Con el mes Y nos vamos Me sentí en que yo Simplemente me enamoré Vida, amor Mi pasión Dulce Encanto, flor de anelí Se imprindaron Dentro de mí Amándote Con mi presencia Recuerdos Recuerdos Siempre Llevaré Por el Donde Donde Te entregué Mi corazón Recuerdos Siempre Llevaré Por el Donde Donde Llevaré 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 Por el Donde Te entregué Llevaré Llevaré Donde Donde Mi corazón Recuerdos Siempre Llevaré 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 T C Recuerdos Siempre Llevaré Bueno, vengan, 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 vengan Mi corazón, recuerdo siempre el hermán Bueno, vengan, 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 vengan Mi hermoso río, un mantango Tú que sabes de este amor, sabes que te amo Compasión, parque de la Constitución Testigo de nuestro amor, sabes que te amo por siempre Mi hermoso río, un mantango Tú que sabes de este amor, sabes que te amo Compasión, parque de la Constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amo por siempre Eso, ay, 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 maldita de mía Qué bonita, qué bonita Ay, ay, ay Hay una hermosa sorpresa para ti, mamacita linda Ay, 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 no Ay, 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 eso Ay, ay, ay Vamos a bailar chicos a bailar, nos habiste de baile y todos los chicos que van a bailar eso a ver si necesitan la letra y la otra canción te decías quererme te decías quererme en la vida en la vida hoy tú respitieras mis calles de mar en la vida de santos de reyes hasta la vida en 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 la vida ��는 a mi vida this attack is clad this attack cuckoff say here you will remember now now bye 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No pido a nadie, no mueres con nadie, compro mi cerveza con mi dinero Yo no soy cualquiera, soy muchacho valere, por eso me diré que no lo quiero No pido a nadie, no mueres con nadie, compro mi cerveza con mi dinero Soltera, yo me bailo, soy mi hija, yo me como dos Soltera, yo me cojo, hasta la fin De lunes a viernes, voy a trabajar, se apagó el domingo, se paga más Otras son las que no saben disfrutar, sin pegar la muerte nada llevará De lunes a viernes voy a trabajar, se apagó el domingo, se paga más Otras son las que no saben disfrutar, sin pegar la muerte nada llevará ¡Santiagueros bailando! ¡Santiagueras gozando! Otras son las que no saben disfrutar, sin pegar la muerte nada llevará ¡Santiagueros bailando! ¡Santiagueros bailando! Ajájame esa vaca Ajájame esa vaca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!